Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Verónica Escaramuza y vamos a hacer este hermoso programa llamado El Puente. Este programa es El Puente entre el Cielo y la Tierra. Así es. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es los agradecimientos. El primer agradecimiento es para el canal y toda su producción. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que me da para comunicarnos con ustedes. Y nuestro segundo agradecimiento es a Set Deportes con la presencia del calzado de ellos, que realmente es muy bonito, está muy a la moda. Set Deportes, que tiene indumentaria deportiva también, se encuentra en calle Avenida Olmos, en la primera cuadra, no más. Bueno, y al frente encontramos a Joyería Gemas, que también tan amable nos han facilitado toda la joya para lucirla en este programa y también mostrar lo que ellos tienen. Realmente muchísimas, muchísimas gracias, muy linda, toda la joyería, muy lindo todo. Y por último, quiero agradecer también a Ropa de Mujer de Irupe, que está al frente de la Muni. Y realmente tiene una ropa bellísima, muy de moda, muy actual, muy chic. Este, se la recomiendo. Esos son todos los agradecimientos para el día de hoy. Bueno, y te cuento que El Puente es un programa informativo, en donde va a haber de todo, que va a girar alrededor del ser humano. Va a haber temas económicos, temas espirituales, temas de alimentación, que, bueno, de ejercicios físicos también, que es todo lo que necesitamos para tener una vida realmente saludable. Este programa te va a informar. Y esa es la misión, solo de informar. Y vos vas a tomar lo que te sirve, lo que te suena. Y lo que no, te pido, por favor, que lo investigues, que no me creas. Investigá, analizá, cuestioná. Porque eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Cuestionar, cuestionarlo todo. Y de esa manera vamos a tener nuevos aprendizajes. Vamos a tener otras visiones que nos van a llevar a una mejor evolución de este momento. Bueno, y aquí en El Puente te digo que vamos a ver un hermoso video. Este, pero también te quiero contar de que este programa está hecho y pensado para vos. Así que ahora nos vamos al video, para que lo veas un poquito y reflexionemos. Hace años, en una comarca lejana, dos hermanos discutieron a muerte. Ambos vivían en el campo. Sus casitas estaban construidas una frente a la otra. Pero después de pelearse, el hermano menor desvió el cauce del río y lo hizo pasar en medio de las dos casas para dividir físicamente los terrenos. En esos días, pasó por ahí un carpintero preguntando si había trabajo. El hermano mayor le dijo, claro, use, mire, toda la madera que he almacenado y levante un muro. Mi hermano desvió el cauce del río para que pasara en medio de las casas. Pero yo voy a hacer algo mejor. Una pared. No quiero volver a ver a mi hermano jamás. El carpintero asintió. Dijo, entiendo el problema. Es muy común. Así somos las personas. Apenas tenemos un pequeño altercado y levantamos muros y dibujamos fronteras. El hermano mayor contestó, haga lo que le pedí. Y se fue al pueblo a comprar víveres. Así, el carpintero trabajó todo el día, pero no hizo un muro, sino un puente sobre el río para unir las dos casas. Cuando el hombre regresó, se puso furioso. Se paró sobre el puente y reclamó al carpintero, esto no es lo que le pedí. ¿Qué le pasa? En eso, su hermano menor salió y corrió para darle las gracias. Le dijo, eres un gran tipo. Qué calidad humana. Yo quise separarme de ti con un río y tú mandaste construir un puente. No lo puedo creer. Y lo abrazó llorando. Después de unos minutos, con lágrimas en los ojos, el hombre buscó al carpintero, pero ya se había ido. La historia me encanta porque me recuerda al carpintero de Nazaret. Él vino a la tierra a construir un puente entre Dios y el hombre. Él es el mediador. Llegó a abolir las leyes religiosas estrictas para sustituirlas por una sola. Ama. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El Hijo dio su vida para que tú y yo pudiéramos acceder al Padre. Se hizo hombre con el fin de enseñarnos a hacer puentes de amor. Ese es el motivo de la Navidad. Así que, por favor, en Navidad no des regalos caros ni hagas fiestas solo para divertirte. Mejor revisa los muros que has levantado con la gente, toma el teléfono y derrúmbalos. Escribe notas de reconciliación. Reúnete con esas personas distantes y dales un abrazo. Por ti, por mí y por honor al carpintero de Nazaret, por respeto al mediador de amor, seamos constructores de puentes esta Navidad. Por ti, por mí, hagamos el bien. Bueno, y después de ver este hermoso mensaje que nos deja Jesús, es realmente para pensar mucho, ¿no? ¿Cuántas veces queremos separarnos con el otro y formar un puente es lo mejor, la mejor opción para el otro y para uno mismo? Especialmente para uno mismo y es allí donde, en estos momentos, debemos aprender a amarnos más que en otras oportunidades, que en otra época de la historia, ya que venimos de una era, la era de Géminis, que es una era muy materialista, muy masculina, muy fría, muy numérica. Y pasamos ahora a la era de Acuario. Algunos dicen que ya estamos, otros dicen que el 21 ahora de diciembre se va a producir. Bueno, pero en realidad es muy cerca tanto una fecha como la otra. Por lo tanto, bueno, por suerte, viene esta era. Esta era que es una era femenina, es una era en donde reina el amor, en donde reina la felicidad, en donde reina el compañerismo, el dar, el recibir. Es una era más humana. Por lo tanto, los invito a que cada uno reflexionemos y busquemos el amor dentro de uno. Y de esa manera vamos a poder cambiar muchas cosas en la vida que por ahí no nos sale, no nos va bien. Y por lo tanto, esto va a ser un gran paso. Y pasamos ahora a una hermosa frase que justamente habla del amor. Esta frase nos dice lo siguiente. Y es que el amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado. Es de Paulo Coelho y realmente es fantástico todas las versiones de él, ¿no? Y bueno, y es así, debemos demostrar el amor. Bueno, y nos vamos a una pausa publicitaria. Gracias.